Pero es mejor reír que llorar Pero es mejor cantar que callar Pero es mejor vivir que morir El carnaval llegó para mí Un carnaval enorme, con máscaras horrendas Con gente sin estilo, con música tremenda Un carnaval muy triste, va escondiendo las penas La gente está bailando, por dentro está penando Pero es mejor reír que llorar Pero es mejor cantar que callar Pero es mejor vivir que morir El carnaval llegó para mí Un carnaval alegre, con mucho paz a calles La gente se divierte, algunos se pervierten Un carnaval que salva las penas de la vida Una semana entera, después otras heridas Un carnaval enorme, con máscaras horrendas Con gente sin estilo, con música tremenda Un carnaval muy triste, va escondiendo las penas La gente está bailando, por dentro está penando Un carnaval muy triste, va escondiendo las penas de la vida Pero es mejor reír que llorar Pero es mejor cantar que callar Pero es mejor vivir que morir El carnaval llegó para mí Un carnaval alegre, con muchos paz a calles La gente se divierte, algunos se pervierten Un carnaval que salva las penas de la vida Una semana entera, una semana entera Una semana entera, después otras heridas Pero es mejor reír que llorar Pero es mejor cantar que callar Pero es mejor vivir que morir El carnaval llegó para mí Pero es mejor vivir que morir El carnaval llegó para mí